En este vídeo vamos a conocer uno de los plugins más utilizados para autenticarnos en la API de WordPress y es el plugin JWT Authentication for WordPress API. JWT es la tecnología llamada JSON Web Token. Es tan sencillo como instalar un plugin en nuestro WordPress como vemos aquí y activarlo. No tiene más historia y ahora ya el resto se haría programáticamente o a través de la API. El plugin para que lo podáis encontrar en el repositorio es este. Veamos un ejemplo de uso utilizando el cliente Postman. Para ello vamos a una vez que tenemos instalado el plugin vemos que aparece este espacio de nombre es el de JWT Auth version 1 y en él pues tenemos todas estas diferentes rutas en las que podemos ver la ruta principal, token, validar y esas son las rutas principales. Si quisiéramos generar un nuevo token que es el que nos va a permitir autenticarnos tendríamos que hacer una llamada como la siguiente. Como veis aquí en la llamada es la llamada a token con los parámetros usuario admin que es el que le he puesto yo a ese y password 1, 2, 3, 4. Esto no lo hagáis en casa no utilicéis nunca en producción estos parámetros para vuestro usuario y contraseña pero es un ejemplo de prueba. Lo que genera es un token como veis aquí y ese es el token que nos va a permitir autenticarnos en la API. A partir de ahora cualquier llamada que requiera autenticación tendremos que hacerla con este token. ¿Cómo se hace esto? Pues en la siguiente llamada vamos a ver un ejemplo con la función de validar. Si hiciéramos la validación sin token pues lo que tendríamos es un error en el que aparece de que no hay autorización. Si hiciéramos una validación con un token de prueba por ejemplo cualquier palabra que fuera el token sería inválido pero si hiciéramos la validación con el token que acabamos de crear el token es válido con un código de error 200 o con un código de acierto mejor dicho 200. A partir de ahora podríamos hacer cualquier llamada con este token y esto nos ayudará a tener una autenticación dentro de la API de Wordpress. Hasta aquí este vídeo sobre introducción a la red API de Wordpress. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede a este curso ahora en OpenWebinars.